Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la segunda etapa del Rally Dakar 2024 Bueno, como sabemos el legendario piloto francés multicampeón del Rally Dakar, Stéphane Peterhansel Y la marca Audi gana la etapa 2, o sea la segunda etapa del Rally Dakar Mientras que el piloto madrileño Carlos Sainz-Sénamo recita y se pone como líder Y bueno, como sabemos la segunda etapa del Rally Dakar culminó con la marca Audi nuevamente a la cabeza Luego de una jornada marcada nuevamente por las piedras y la aparición de las primeras dunas Y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos el Rally Dakar ya está tomando forma Luego de dos etapas completadas en total de 12 programadas para esta versión 2024 Bueno, esta vez luego de una jornada de 462 kilómetros especial entre las ciudades al Genaquillá y al Duwadimi Que comandó el piloto de Audi, el legendario campeón francés Stéphane Peterhansel Y bueno, por su lado el piloto madrileño Carlos Sainz-Sénamo concluyó en la octava posición Hoy día, luego del segundo puesto en la etapa 1 Que se llevaba hoy a comenzar la competencia bastante adelantados Tan solo por detrás de Guillaume de Médici Bueno, una segunda etapa nuevamente marcada por el terreno pedregoso Y en la que también hizo acto de presencia en las primeras dunas Aunque en escuetos tramos esparcidos a lo largo de todo el recorrido Y bueno, así luego del resultado de día del piloto español Oriundo Madrid Carlos Sainz-Sénamo Este resiste y se coloca primero en la clasificación general que ayer le deparó la segunda posición Y bueno, todo ello a pesar de la remontada de importantes rivales del piloto español Oriundo Madrid En el Rally Dakar 2024 como el Rajiv 1 minuto y 40 segundos por delante de Sainz En la clasificación general Sebastián Loeb a poco más de 4 Quintero a 7 y medio o Alatilla y Peterhansel séptimo y noveno Respectivamente a 12 y 13 minutos del piloto madrileño Y bueno, en este sentido la segunda etapa del Rally Dakar Llegaba con el ambiente caldeado por la polémica despedida del día ayer En el que Carlos Sainz pudo salir adelante a pesar de sufrir hasta 3 pinchas Hace uno de ellos lentos que un molesto Nacer Alatilla no terminó de creerse Después de que llegara a la meta más de 20 minutos por detrás del piloto madrileño Luego de sufrir otros 2 pinchazos y bueno Con esto, luego del mejorable estreno de figuras de renombre como Stefan Peterhansel Nacer Alatilla o Sebastián Loeb La jornada de hoy comenzaba con diversos favoritos en plena recuperación Con el Audi del piloto francés en cabeza Seguido a menos de un minuto por el Qatari Y según llegaban los primeros 100 kilómetros y bueno Tras ellos aparecía el Toyota de Al-Rají y el de Seth Quintero Con el piloto madrileño Carlos Sainz-Zenamor Quinto a 2 minutos y 43 segundos Del RSQ entró líder de su compañero de filas Y bueno, en las inmediaciones de la mitad de la segunda etapa Peterhansel y Audi se mantenían a la cabeza Con una ventaja de tan solo 30 segundos Sobre el piloto estadounidense de Toyota, Seth Quintero Quien al mismo tiempo era seguido cerca por Sebastián Loeb A minuto y medio del líder y bueno Como sabemos Carlos Sainz-Zenamor perdía algo más de tiempo En los últimos Weapon cediendo cerca de 6 minutos Con el piloto francés Sin embargo quien realmente volvía a padecer una sangría Era el Catarina Ceralatilla perdiendo hasta 7 minutos en algo más de 100 kilómetros Y bueno, ya superado el ecuador de la competencia Solamente Quintero y Loeb eran capaces de mantener el pulso a Peterhansel Mientras los Overdrive pilotados por Al-Rají y Chicherit Comenzaban a quedarse atrás Seguido por Al-Atilla que ahora adelantaba a Carlos Sainz-Zenamor Con un mal tramo en el que perdió 2 minutos Contra el otro coche de la marca Audi en cabeza Y bueno, destacaba también el excelente trabajo de Laia Sanz A bordo de la Star avanzando hasta el puesto número 12 Realizando una gran cabalgada entre los coches punteros Todo ello luego de su posición número 23 En la etapa de ayer y bueno, ya el final Ya en el final de la etapa 2 del Rally Dakar En esta versión 2024 Peterhansel reforzaba su liderato Llevando a Loeb y a Quintero a 1 y 4 minutos Y medio respectivamente poco detrás Al-Atilla continuaba su recuperación final Con el Hunter quinto Y en torno a unos 6 minutos del Audi en cabeza Bueno, por detrás los estragos para Sainz continuaban Cayendo a unos 16 minutos de Peterhansel Y perdiendo posición con el otro Audi Pilotado por el sueco Matthias Sextron Y bueno, finalmente Peterhansel Se llevó esta etapa Por 30 segundos sobre su compatriota El francés Loeb Y bueno Luego 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 de él Terminaron Seth Quintero a 3 minutos y 11 segundos En esa relatilla Con poco menos de 6 minutos y medio Seguido del Rally Bueno, Sainz Terminó a 7 minutos y 15 De Peterhansel Por detrás también El sueco Extron Aunque pudo salvar los muebles En una etapa en la que pagó el precio Iniciar la segunda plaza Para finalmente Mantener una módica ventaja Sobre el resto de sus rivales En la clasificación general Y asaltar el liderato De esta versión 2024 Del Rally Dakar Mañana tanto Lucas Cruz Como Carlos Sainz Empezarán la tercera etapa La octava plaza Con un Con un Alaya Sanz Que luego de su excelente Actuación del día de hoy Justo por delante Nani Roma En el puesto número 15 Y bueno Y con esto me despido Adiós Como fuera Chao Chao Chao